Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. El proyecto de núcleos empresariales de turismo llegó a Zapatoca, ejecutado con recursos del programa Alimbe 5.0, que desarrolla la Cámara de Comercio de Bucaramanga junto a la Unión Europea. Nos permite un trabajo muy presente y muy en colaboración con los empresarios para fortalecer a ese grupo de empresarios y, por supuesto, al sector al que pertenece. El proyecto cuenta, además, con la colaboración de las administraciones locales e instituciones de educación superior, técnica y tecnológica. Hace unos dos años por acá, Zapatoca empezó a despertar al turismo y realmente necesitamos esa ayuda. Están dando un impulso bastante grande a la región. Muchas gracias por ese apoyo que nos están dando. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.